y ahora todos estamos en un nuevo vídeo y hoy estoy jugando a Minecraft Foundation con Speed in the Cuffe, ¿qué tal Speed in the Cuffe? ¡Ey! ¡Muy bien! Entonces vamos a bajar y vamos a poner la primera persona, bueno ¿qué has construido tú aquí? ¿Veis como que vamos a hacer el tour de nuestra casa pero en Minecraft? No, no he hecho todo con el cuantos, vamos a ver, vamos a ver, aquí tenemos la cocina, aquí está el salón. Aquí está la parte de pulla, oye, has trabajado mucho en hacer esto eh, o sea, si podemos llegar a 20 likes, aquí hacía 10 likes por Speed in the Cuffe, eh, subiré otro vídeo con él, entonces bueno aquí, es un poco a parte de abajo, aquí hay un baño, aquí es una zona de donde salen los patos, aquí tenemos nuestro garaje, este lo ha hecho, sí, esta, el sistema también lo ha hecho yo, ahora vamos a explorar un poco el jardín, la cosa que es esto, esto, lo ha hecho, esto es todo, lo ha hecho. a la hay tú pon la silla vale y tú ponen la silla y luego como ponemos barra qué cosas aquí tenemos todo tipo de cultivos bueno vamos a ir abajo bueno voy a ir arriba que está el piso de arriba aquí está nuestra habitación ya ha crecido ya ha crecido la gata mira bueno va igual va igual lo que haya crecido aquí es la casa de juegos creo que nada creo que no 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 ahí vamos a abrir la puerta y ahorita es muy divertente es un poco pequeña aquí es el balcón estoy viendo aquí la canción entonces creo que aquí va a estar el vídeo esta puerta de metal se abre con el metal o de hierro como queráis llamarlo se abre con esta palanca que está en la cocina lo veis se abre y luego se cierra es simple el mecanismo o sea no tiene que es tan complicada aunque también esto no es una clase de como utilizar redstock pero también os recomiendo colocar repetidores bueno bueno aquí ya sí que tengo Sevilla no ya lo que nos queda ya lo que nos queda ya lo que nos queda bueno en el caso espero que os haya gustado el vídeo darle like y recuerdo que si llegamos a ti en hay dios que va a romper un bloque de aquí eso sí eso sí si llegamos a ver like subire otro vídeo de ven hacia aquí ven bueno si os ha gustado darle like si os ha gustado y bueno adiós chau chau chau